Música ¿Cuánto tiempo tienen las tías? Muy bien, nosotros como bailarines tenemos alrededor de 5, bueno de 4 a 6 años Y como grupo tenemos como 12 días Prácticamente el mismo tiempo que tienen aquí en este crucero, ¿no? Sí, así es ¿Alteriormente dónde estaban? Nosotros pues éramos parte de diferentes grupos y ahorita nos juntamos de parte de diferentes grupos para crear uno solo y hacer Pues nos motiva más que nada las personas Y cada uno pues tiene sueños diferentes y aspiraciones diferentes Y en este momento pues todas se unieron para llevar a cabo un fin en común que es el baile Que es promover la cultura, que es promover equipo, que es promover la paz, la unión, la amistad, la diversión y el baile Todos los proyectos de cada uno se conectaron para crear ese mismo proyecto Asimismo vamos a utilizar el baile como, no nomás para fomentar la cultura Sino también para que las personas tengan algo que hacer en el día O sea, algo físico, algo no más físico sino también mental Es para la salud de todos Es para la salud de todos, sino no más la salud, sino también es contra la vivencia Gracias Y pues comunidad, compartir, compartir, que entre compartimos más multiplicamos ¿no? Además estamos buscando ya una oportunidad ¿no? de por fin darnos a conocer No por en sí la fama sino porque queremos que la cultura en sí pues suba a otro nivel Y no nomás aquí sino en todo Sonora ¿Qué es lo que les motiva más a ustedes a realizar? En sí, la sociedad Lo que estamos viendo nosotros es que la sociedad está llena de muchas cosas malas principalmente Violencia, drogas e incluso sobrepeso también es algo malo para la sociedad Todo ese tipo de cositas las queremos arreglar con el baile Las drogas están muy fuertes, se vienen en Mocidio de Sonora No nomás, no es la utilización de las drogas debes como lo sería la marihuana entre otras cosas Sino la utilización de drogas muy fuertes que ya te lastiman de por vida así como el cristal De hecho tenemos un ejemplo en el cual un bailarín de una persona que estaba consumiendo cristal Y dejó de consumir cristal porque lo invitamos a que vengan a bailar Es lo mismo que yo les voy a decir, los invito a que vengan a bailar, a que vengan a conocer Cada quien tiene habilidades ¿no? y ciertas habilidades se desaprovechan Cayendo en un círculo vicioso, círculos sociales Y que pues más que nada que se salgan de los entornos donde se encuentra ese tipo de malilla como dicen ¿no? Y que vengan aquí a bailar, nosotros los puedes encontrar en catedral y en los semáforos Y transmitiendo el mismo mensaje ¿no? Pero creo que todavía hay tiempo para dar un cambio a la sociedad Y un cambio pues a las personas por así decirlo Porque pues nunca sabes por qué se drogan en sí Pues pueden tener problemas o la misma necesidad o no saben Pues muchas veces no tienen a alguien con quien compartir su dolor Y es por eso también que debemos de ser un poquito más conscientes Pero también tratar esa enfermedad o no sé cómo lo llamen en sí, adicción Con amor Con amor exactamente Nuestro nombre es Sabor Urbano Sabor Urbano Para quien lo quiera conocer tenemos página de Facebook Nos puede ver, tenemos videos sobre nosotros Y cualquier información nos puede contactar Claro, para que sigan ¿no? No nomás videos de los proyectos sino también videos de nuestra vida diaria Venga ¡Vámonos para las casas! 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 ¡Gracias!